¿Cómo estás Alejandro? Encantado de saludarte, buen día. Hola Mauro, muy buen día, ¿cómo te va? Estábamos penando, ¿no? Penando un poquito las cosas de la economía y demás que el país sufre mucho. Mira, en mi caso menos mal que administra mi esposa, mi caso. ¿Si no la gastás toda vos? No, 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 que yo soy muy despelotado, así que más vale, mejor que la administre ella. No, yo también, no tengo ni idea. No, yo también, no. Mi hija. Mi hija, ¿tu hija también? Sí, mi hija lo hace muy bien, mi hijo y yo somos un desastre. Bueno, pero uno lo que no sabe hacer no tiene que meterse, hace lo de educación, lo tuyo, y deja que, total, un mango te dan para el café, ¿no? Para llevártelo, eso sí. Sí, 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 poco, pero... Se está quejando en mente de educación, nunca ha visto, bueno. Encantado de saludarte, ¿eh? Tenemos una relación muy, muy afectiva y eso a mí me gusta mucho, por sobre todas las ideas y demás. ¿Cómo la estás llevando como ministro? Sí, Mauro, a ver, como ministro, digamos, estamos haciendo lo que tiene que hacer un ministro, estamos gestionando, estamos trabajando con mucha alegría porque estamos empezando a ver que muchas de las cosas que nosotros comenzamos a hacer al principio de nuestro mandato empiezan a tener un correlato en la realidad. Hola, hola, hola. Sí, te escucho perfectamente, estaba escuchando. Por ejemplo, cuando empezamos, dijimos, vamos a conectar todas las escuelas del país, pero conectarlas en serio, Mauro. Es decir, con sus pisos, con internet en cada aula, no como antes que te decían estar conectada a la escuela, estaba conectada a la secretaría para que la directora mande un mail. Y vos imaginate hacer todo eso, hacer los relevamientos con los ministros provinciales, hacer las licitaciones con todo lo que implica, porque son licitaciones de mucho dinero, que se impugnan, que van para adelante, que van para atrás, que se caen. Y a fin de este año ya vamos a tener conectado al 60% de la matrícula del país, Mauro. Y eso para nosotros es una alegría enorme. El aprender conectados. Estamos haciendo de cada escuela un nodo digital. Es decir, cada escuela va a tener, o tiene en este momento, equipamiento tecnológico diversificado, drones, robots, tablets, notebook. Y también estamos llegando a un número similar, más o menos, de la matrícula ese año. En este vídeo vamos a terminar. Pudimos terminar el aprender matemáticas. Nos llevó dos años de trabajo con expertos de todo el mundo. Pero lo pudimos terminar y ya lo empezamos. ¿Hola? Sí, te sigo escuchando con toda atención. ¿Vos te escuchando, no? Sí, vos contá lo tuyo, yo escucho con atención. Este año también, después de haber trabajado durante más de dos años con los ministros de todo el país, largamos la secundaria 2030. Una nueva forma de aprender, de enseñar, con proyectos, por área de conocimiento, interdisciplinar, colaborativo. El año pasado tuvimos ya una primera mejora en práctica de los aprendizajes, en lengua. Y eso requirió 920.000 capacitaciones, Mauro. Bueno, digo, hay muchas, las escuelas Faro, que cuando hicimos la primera evaluación a aprender, nosotros pudimos visualizar las 3.500 escuelas que más necesitaban de la acción del Estado en la Argentina. Y ahí invertimos, y no estoy hablando solo de dinero, invertimos recursos pedagógicos, recursos humanos. Y fueron las escuelas que el año pasado superaron el promedio nacional en las evaluaciones a aprender. Entonces, digo, lleva tiempo a hacer las cosas, pero comienzan a verse los primeros resultados. Y eso nos pone muy, muy contentos. Bueno, ¿y qué con las elecciones? ¿Qué pasa? Si este gobierno sigue, si este gobierno no sigue, todo indica que Alberto Fernández es favorito, llevando unos cuantos puntos adelante, indescontable. ¿Qué pasaría si esto termina ahí? Mauro, ¿sabés cuántos ejemplos te podría dar de gente que era favorita, indescontable, y la historia al final dijo lo contrario? No, lo sé, lo sé, lo sé. Muchos, muchos. Y nosotros estamos trabajando mucho para que así sea, ¿no? Para revertir los resultados de las PASO, que finalmente, nunca te olvides, Mauro, que las PASO son elecciones internas. En las PASO la gente sabe que vota sabiendo que no es definitivo lo que está votando. Y ahí, bueno, claramente nosotros tuvimos un mensaje que fue dirigido hacia el presidente, hacia el gobierno, y nosotros entendimos ese mensaje y empezamos a obrar en consecuencia. Entonces, yo no estoy ni remotamente convencido de que ya te he todo dicho, ni de que esto es indescontable. ¿Sí? Este, vos fijate, en 1992, por ponerte un ejemplo, en enero del 92, George Bush padre era favorito. 70% de aprobación, tenía su gestión. ¿Sí? De hecho, los candidatos del Partido Demócrata, los máximos candidatos no quisieron competir. Hay un tipo ahí que se llamaba Bill Clinton, que estaba en Arkansas, que dijo, no, porque yo sigo a jugar, porque me tengo fe, porque yo... Bueno, 11 meses después asumía como presidente. Entonces, no hay en política, no hay en el fútbol, nada que no se pueda descontar, nada que no se pueda revertir, ni matemática ni políticamente. Bueno, no están diciendo eso los números con todo cariño, pero los números de todos juntos. Ya sé, las encuestas, ya sé, ya sé, ya sé todo eso. Mauro, en serio, no sé si de las encuestas. Sí, porque el ambiente está, no está, no es propicio para dar vuelta, qué sé yo, mucha gente, vos sabés, vos sabés de lo que te estoy hablando, y yo no voy a ser ni duro ni desagradable con Vox como amigo, pero vos sabés que el clima está para no dar vuelta, va a ser difícil dar vuelta esto. Sería una hazaña, pocas veces, Vito. Y bueno, mirá, el clima está lluvioso y fresco. El clima está lluvioso. Sí, el clima está lluvioso y fresco. Eso. Pero la gente que quiere el cambio en este país puede hacer la hazaña, puede hacer la hazaña, puede darse la rebelión de los mansos. Mirá, Mauro, que los que nos gustan a nosotros no agreden, no insultan, no hacen escraches al otro, son mansos. Bueno, más o menos, hay algunos señores que se llaman trolls, que sí, matan a otro, pero de manera más civilizada lo hacen. Pero eso es horroroso, la verdad que eso es horroroso, Mauro. De hecho, le voy a decir algo. Sí. Yo ya ni siquiera veo mi cuenta de Twitter. A mí me la maneja una persona y me informan al mediodía y a la tarde cómo van las tendencias porque Twitter es la red de los cobardes, es la red del odio. Vos, si tenés cuenta, dices Mauro Viale y te haces cargo de lo que decís, ¿o no? Sí. Bueno, no tengo, no me gusta, pero no importa. Bueno, otra vez, yo sí tengo y me hago cargo de lo que digo. Porque cada tweet que sale de mi cuenta está trabajado conmigo, consultado. Entonces yo soy Alejandro Finosquiero y lo que digo en Twitter, yo respondo por ello. Pero ahí hay cualquier cantidad de cobardes escondidos atrás de nombres falsos que pueden decir cualquier cosa. Por eso ya ni la veo. Ni la veo y creo que es una red que va a tender a desaparecer prontamente. Ojalá que sí. Yo creo que la tecnología tiene que estar para la cultura, para la modernidad. Pero para eso no. Se han equivocado con todo eso. Me parece que han dado la mayoría a la holganza. La gente que lo tiene mucho que hacer y que se pasa el día en lugar de ver teleteatro, como decía antes, hablando mal de los demás. Pero bueno, yo en lo personal espero que te vaya bien. Gracias, Mauro. Vos sabés eso. Y te comento una cosa. Comente. Mi hija que tiene 17 años, ayer vino y me dijo, pa, vos tenés un libro que se llama Rayuela, que me dijeron que está bueno que te quiero leer. Vamos, tu hija, todavía. Te lo juro. Vamos, tu hija. ¿Y de dónde sale Cortázar ahora? ¿De dónde sale la idea juvenil de Cortázar? No, a ella le dijeron en el colegio, se pusieron a hablar y una profesora se lo recomendó. Por supuesto, si se lo hubiera dicho yo, no lo hubiera leído, pero bueno. No, pero eso lo tenés que decir vos, el ministro de Educación tenés que decirle. Dice un loco que se llama Mauro Viale, que como un tal Cortázar argentino, belga, no hubo ningún otro escritor en la historia, influyente. Es que yo me acordé de vos cuando me dijo eso. Muchas gracias. Eso sí. Y este año me regalaron un ejemplar que sacó la Real Academia Española en conmemoración del Congreso de la Lengua, viste, que se hizo acá en Córdoba. Sí. Así que tengo un ejemplar que se lo había regalado a mi hija. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Le va a ser muy bien explicarle cómo se lee ese libro antes de que lo lea, porque se cumplió. Yo no lo leí con la rayuela, ¿sabés? ¿No lo leíste? No, no, no lo leí con la rayuela. Ah, no lo leíste con la rayuela, entendía que decías. Leí la segunda parte. Ah. Pero no lo leí con la rayuela. No, hay que leerlo de todas maneras, es una cosa de la cabeza de un tipo, porque yo lo que admiro es, además de su literatura, su cabeza extraordinaria y su obsesión por la literatura y la explicación. Qué creatividad, Flavio, qué creatividad. Sus historias mínimas, cómo subir una escalera. Bueno, eso también, y después tiene un cuentito que se llama La Mano, creo que es chiquitito, que un día él está escribiendo, un tipo que entra en La Mano y se posa al lado de él en un escritorio y empieza a ser rehén de esa mano, como alguno fue de La Paloma, también muy parecido a Suskin. Bueno, vos lees todo, vos sabés de qué se llama. Maravilloso. Me alegro mucho de darle un beso a tu hija y decirle que ahora es mi amiga, porque si de verdad quiere acortarse a Arnosur, le va a unir el fanatismo, vas a ver cuándo lea ese libro, y lea algunos más cuentitos cortos también, va a aprender a pensar, bueno, el viejo la hace pensar, pero de otra manera un poquito más rebelde, los pibes tienen que ser rebeldes. Tienes siete años, jovencita. Sí, sí, estoy terminando el quinto año. Muy, muy chiquita. Bueno, encantado de saludarte. Dale, un abrazo. Gracias, Mauro. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, querido. Alejandro Filoquiano es el ministro de Educación. Ustedes pueden decir, pero cómo, si usted con lo que no le gusta más, son cosas diferentes. Gracias. 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 Gracias.